Hello, hola hola. Bueno, hoy vamos a hacer una recetilla de rosquillas. Vamos a ver qué tal nos sale. Los ingredientes que vamos a utilizar son un huevo, 100 gramos de azúcar, no, 50 gramos de azúcar, 40 mililitros de leche, 40 mililitros de aceite, 50 mililitros de anís, ralladura de limón y luego unos 250 gramos de harina. Os enseño los ingredientes. A ver. Ahí están. Vale. Vamos a hacer justo la mitad de lo que viene aquí. Sí. Entonces, comenzamos. A ver. Ahí tenemos el huevo con el azúcar. Medimos en esta jarra medidora que venía con la batidora. ¿Vale? Ahí veis las medidas. Hemos echado el huevo, el azúcar y aquí está la harina. ¿Vale? Es una harina especial que venden en Mercadona, que es especial para elaborar bizcochos y repostería y eso, ¿vale? Ahora la leche. Ahora la leche. El aceite. El aceite. La receta inicial, con los ingredientes que os he enseñado al principio, ¿vale? Es para unas 30 rosquillas. Entonces nosotros vamos a hacer la mitad porque 30 rosquillas son muchas rosquillas para nosotros solos. Vamos a ver cómo sale. Estamos añadiendo la levadura. Un sobrecito entero. La mitad de un sobrecito. De levadura. Un poquito de anís. Este es el sobrecito de levadura, ¿vale? Masa para rebozar. Hacen dado. Levadura. Ahí viene. Ahí está. ¿Vale? Un poquito de limón. Pon la ralladura de limón. Hay quien echa ralladura de limón. Nosotros no tenemos limón, ¿no? Pues en vez de limón le echamos un poquito de zumo de limón. Lo suyo es echarle a ralladura porque le da otro sabor distinto, no es lo mismo, claro. Y ahora mezclarlo todo con la batidora. Vamos a añadirle un poquito de anís en grano. Es este bote que yo creo que es de Hacendado también. A ver. Ahí está. ¿Vale? ¿A ojo? Sí. Como veis nosotros cocinamos mucho a ojo. Y otra vueltecilla. Y ahora a reposar cinco minutillos. Bueno, ya han pasado cinco minutillos. Ya tenemos la masa ahí hecha una bolita. Hay que darse un poquito de aceite en las manos para poder modelar bien las rosquillas. Y entonces vamos a empezar haciendo bolitas. Vamos a poner el aceite ya a calentar. Aceite limpio a calentar. Muy bien. Dosito más o menos. Siete. Vale. Es un pelín más grande. Te ha salido muy pequeña, ¿no? Me da igual. ¿Cómo que da igual? Es que yo no cojo tantos. Mira, ya no más. No, tienes que hacer las más grandes. Júntalas. ¿Y qué ha pasado con el agujero? ¿El agujero de la rosquilla? El agujero no lo han comido. ¿Qué? El agujero, ¿qué pasa? ¿Así? Sin pegarlas, ¿eh, Nora? Ay, qué grande. Me ha salido. A ver, Nora, las manos. Las de papá. Rosquilletas. Sin agujero. Yo esto no lo entiendo muy bien. No entiendo muy bien el proceso. Con el aceite muy caliente. Joder, qué gacho rosquilla. Parece un calamar. Es que se me ha ido mucho. Está más pequeña. A ver, ¿cómo haces el agujero? Que me entere yo. Un agujerito así por medio con los dedos y ya está. Yo pensaba que eso, hacías un churro y luego lo unías. No, porque es muy blandito. Ah, si no, sí, ¿no? ¿O qué? No. No, se hace. Ah, ¿qué se hace así? Internet. Ah. Muy bien. Me imagino que eso es un poco más... Sí, yo también las he visto también que las hacen... con un rubrillo. Lo que pasa es que yo creo que no lo hacen así porque se separan. Ajá. Si no. Y va a su casa. Muy bien. Y ahora habría que espolvorear las azúcar, ¿no? Sí. Ese azúcar que no tenemos. Ese azúcar que no tenemos. Esa que ha pasado. Esa patata que ha pasado. De agujeros he hecho poco. Hay que hacer agujero más grande. Pues sí. Hay un agujero de porquería que has hecho. Esto es que se pega un poco, ¿eh? Es que está un poco blanda. Yo creo que habría que echarle un poquito más de harina. Sí, habría que haberle echado un pelín más de harina. Pero es la primera vez. Es la primera vez, señoras y señores. Cuando llevemos dos mil rosquillas... Eso. Vamos a andar mejor. Esto, vamos, me lo quitan de las manos. Ahí está. Lo están tratando de dar un poco. Es una rosquilla un poco extraña. Son unas rosquillas así como un poco surrealistas, sí. Rosquilla no me he sacado yo. No me he ganado yo la vida. Bueno, ahí veis cómo están quedando las pedazo de rosquilla, nunca mejor dicho. Algunas sin agujero. Porque son tímidas, son tímidas, son de carácter tímido y entonces se cierra. El agujero se cierra. ¿Qué le vamos a hacer? Es verdad, parecen pares. Sí. Pero con rosquillas. Bueno, es la primera vez, ¿eh? Tenerlo en cuenta, por favor. Por favor. Ser benevolentes. Quita el dedo. Que no. Ese te va a quemar. Esa. Se va a quemar. No se va a quemar. Vamos. Papá, no se va a quemar. Madre mía. Tenemos que enseñarles a nuestras suscriptoras a hacer torrijas. Que esas te salen bien buenas. Cuando llegue el pan. La prima santa vamos a hacer las torrijas. Y lo próximo, un bizcocho. Que eso sí se le da bien. Esto es que ya es la primera vez y... Y hemos cometido diversos errores. Como por ejemplo, no tener materia prima suficiente. Eso para empezar. Que es importante tenerlo en cuenta. Bueno, tiene una pinta un poco extraña. Pero digo yo que estarán buenas. Se dejarán comer. Ya está. ¡Hala! Y el azúcar, ¿cuándo se les echa? Y ahora se les echaría... El azúcar por encima. Claro, se les echaría el azúcar por encima. A ver, vamos a echarle el azúquita por encima un poco más, hija. Le puedes echar más, ¿eh? Sí. Venga. Que se me cae. Cuidado con el azucarero. De rodillas, mejor. De rodillas. ¿Y por la de abajo? Hecha, hecha. Así, muy bien. A ver. ¡Hala, qué ricas! Es que tenía que ser Blas. Rosquillas con azúcar. ¿Por qué no tenemos aquí, no? A mí no me sale así. No. Tenía mejor que me la guardaba el otro día. Voy a ocuparlas. Muy bien. Así. Genial. Venga, tú también. Echa otro poquito. Ahí. Muy bien. Ya. Ya está, ¿no? Yo creo. Ya tiene azúcar suficiente. ¿Ya está? ¿Ya está? ¿Ya está? Bueno, pues ya está. Así quedan las rosquillas. Cuando se enfríen las probaremos y os contaremos a ver qué tal están de sabor. Macro rosquillas. Pues nada más. Que este es el vídeo de hoy. Que espero que os haya gustado. Y nos vemos en el próximo. Hasta luego. Ahí va. La prueba de fuego. ¿Está bueno? Está bueno. Prueba superada. Dedito arriba. Prueba superada. Ahí está. Ahí tenéis la masa de la rosquilla por dentro. Parece que sí. Que se deja comer. Tiene carilla de que sí. Bueno, ahora sí que sí, ¿eh? Venga, hasta luego. Adiós. Adiós. Adiós.